Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, seguimos hablando de Crafte con Todos, la serie de Minecraft donde estáis conviviendo con Pokémon, o sea una mezcla de Minecraft tradicional y Pokémon, la serie que encabeza Jackie y en la cual están participando Nexus y los Arqueanos. Uff, cada vez creo que me explico peor, pero bueno, disculpadme que es la falta de costumbre y vamos a ver un combate que fue muy interesante, que fue de muchas risas entre Nexus y Elure, Elure también que tenía de compañero a Genesis, vamos a verlo y vamos a comentarlo como siempre, vamos allá. ¡Eh, tú! Una cosita antes de nada, cuando escuchéis la voz de Elure, os va a resultar conocida sobre todo a los Arqueanos Veteranos. Atentos, ¿eh? Mierda, estoy aquí haciendo duelos. ¡Eh, tú! ¡Sal aquí! Dice que no puedo abrirle, extraño. ¡Ah, vaya, pues a mí sí me deja! ¿Todavía no la habéis reconocido? ¿He hecho algo malo? ¡No hace falta que hagas nada malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Toma, magnitud! ¿Alguien se acuerda de una chiquilla que se hizo bastante conocida o bastante popular entre los Arqueanos en una serie de Genesis 2 en la cual nos dejaba todos anonadados porque tenía una voz espectacular y guardaba cierto misterio porque es una streamer que lleva ya un tiempito en la plataforma de Twitch y streameaba con tapabocas, era una chica pues que tenía cierta timidez o su decisión totalmente respetable y que ahora, ojo al dato, tengo entendido que es VTuber Elure. O sea, ya es conocida de los Arqueanos, siempre hubo buena onda y qué bueno volver a coincidir con ella en una serie de estas características. Además, ahora lo vais a ver que su actitud fue en todo momento de buena onda, de buen rollo, aunque ya sabemos cómo se las gasta el jefecito que es un poco cabroncete. ¡Ustedes, a tomar por el culo! ¡Oye, niño, esa boca! ¡Venga! O sea, ojo a la jugada, abre la puerta, le tira la pokebora y ¡pum! ¡Reto! ¡Eh! Los del Team Rocket dicen ¡eh, tú! Es verdad, en los juegos de la Game Boy, cuando te enfrentabas a alguien del Team Rocket decía ¡eh, tú! ¿No tienes pokémons de agua? ¡Qué pena! El jefecito sabe... ¡Venga! ¡Venga, me como ese torchito! ¿Veis? La de lunes está descojonando de risa. ¡Uy, pirotecnia! A este lo reviento, a este lo reviento al Shazer. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Pirotecnia! ¡Me ha fallado pirotecnia! Vale, tranquilos, chicos. ¿Dónde está el huevo? Ahí va. ¡Timbur! ¡Ataca! ¡Timbur! ¡Patada baja! ¡Mierda, que es... Tiene... 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 ¿Qué tiene Robustez? Hay que decir que los pokémons del jefecito ya están bastante chetados y que Lure, en este momento, creo que solo contaba con dos pokémons. Pero no sé que ni cómo no... ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué malo estoy jugando, joder! Tranquilos, chicos. Tranquilos. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos con todo. ¡Voy con todo ahora! Ahora sí, ahora sí. Le he liado, le he liado. Gracias a Zairus por la suscripción, amigo. Por la donación. No es muy efectivo. Ahí, garra de metal. ¡Toma! Ataque de Skarmory. Aumentó. ¡Vamos! Garra de metal. Seguimos con garra de metal. Seguimos con garra de metal. No es muy efectivo. Bien. Seguimos con garra de metal. Ha tenido suerte, ha tenido suerte. La reventamos, la reventamos. Ha tenido suerte de locos. Ahí, garra de metal. Otra garra de metal. Garra de metal. Ataque rápido. No me está viendo nada. ¡Toma! ¡Venga, Zairus, a comer pingas! Ya. Cagún la leche. Ya se Zairus de la pinga. ¡Ultra motivado! ¡Ya está! Es que acababa de dejar los Pokémon en la máquina. Ya te he ganado con dos Pokémon que venías. Es que... ¿Por qué no vas con todos tus Pokémon? ¿Quieres que echemos otro? ¿Voy por ellos? Venga, va. Voy a curarlo. Espérate. Se mete en casa, ala. Venga, curad los Pokémon. Lo tiene que haberle tirado un picotazo al bicho ese de mierda. Picotazo le tenía que haber tirado. Claro, sí, bobo, tío. Es que no me acuerdo de las cosas muchas veces. Lo siento, chicos. Ahora la reviento, ahora la reviento. Venga, ahora sí. Pero sale aquí fuera, que no veo los Pokémon si no. Ahí, ahí, ahí. Que haya un escenario bonito. He entrado, me han invitado. He entrado, me han invitado. Buenas. Miao, bien dicho. Ya está. Venga, vamos. Esto cuando lo vi en directo, dije, no puede ser. El jefecito es un crowd. O sea, musiquita y Miao, bien dicho. Ya está. O sea, de una. Resumido, ¿sabes? Resumido. Resumiendo, ¿sabes? Génesis. Dime. ¿Qué tal todo? ¡Toma! ¿Qué tal la vida? ¡Me llamo Dios! ¿Estás bien? ¿Estás en peligro? No pasa nada. Está muy en peligro. Muy en peligro. Hay que lucharse un poco. Está muy en peligro. Y tú también. ¿Yo en peligro? Sí. Ahora, cuando acabe aquí. Cuando acabe. Pero te sale del culo un Pokémon. Sí. Es mi Pokémon favorito. El que te sale del culo. Además tiene espina. Te veo leer. Ese es el que me gusta a mí. Tuzado con espinita. Ah, te tuzado, amigo. Toma, carga tóxica. Mamar pinga. ¿Pero vais a pelear? Estamos peleando ya. Ah. ¡Vanguardia! Cuando... Una pregunta, gente. Cuando dos jugadores pelean, ¿los demás lo ven? Parece ser que no. No sé. Protegido. Toma. ¿Qué va a utilizar? Bueno, me ha dejado vuestro rollo. Hasta ahora... Luxor es auto-carga. ¡No! ¡Se ha cargado! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué buena! Picotazo venenoso. Picotazo venenoso. Se lo enveneno. ¿Qué me ha tirado? Mordisco. Vaya mierda. Toma. El combate la estaba ganando el jefecito. Toma, spoiler. Toma, spoiler, niño. Vale, ahora sí. Vanguardia. Excesivamente alta, también te digo, ¿eh? ¿Qué música? Entonces, coméntame. ¿Qué música? En caso de derrotar... ¿Cuál es el castigo? ¿Pero qué música dices? ¿No tienes la música de combate? No. Ah. Yo tengo una bastante movidita. ¿Lo puedes poner en configuración? Prefiero no. Prefiero luchar en silencio. No hay música. No vaya a ser que salte el capullo del copi. Quiere un besito. ¿Por qué te va a tener rápido el bicho ese de mierda? Mierda. ¡Toma! Cagún la hostia y el bicho es asqueroso. El Taurus del jefe. El Team Rocket siempre va en el Team Rocket. Estrategia, ahora viene la María. ¡Scaramory! Revienta a ese bicho de mierda. Ahí, ahí. Mira, mira. Vas a flipar. Toma. ¡No! ¿No qué? No se vale cambiar de Pokémon. ¿Pero cómo que no? Si lo estás haciendo tú. Yo sí, porque soy de Team Rocket. Pero tú no puedes cambiar de Pokémon. Ah, es una regla no sé. Mierda. Este es metálico también, ¿no? Bueno, pues si me disculpas, voy a volver a hacerlo, ¿vale? No es muy efectivo. Toma, agarra metálica. No es muy efectivo. Sí, se vale cambiar de Pokémon. ¿Tengo fuego? Es el troleíto al jefe. Mierda, no tengo fuego, tío. Pero creo que Absol le puede hacer daño, ¿eh? Absol, ¿o no? Bueno, que ha ganado el jefecito. Vamos a lo interesante, lo interesante. Sí, le saco... Toma golpe crítico. ¿Qué saco? Vamos a nada. ¡Arre! Claro, tipo lucha. Me voy a tirar un ataque... Garra de metal, ¿no? Vale, no me voy a quitar nada. Ahora, patada baja, a tomar por culo. Niños, a boquita. Patada baja, a tomar por culo. ¡Métele con el tronco, Timbur! No pasa nada, ahora saco un volador. ¡Mierda! ¡Joder! El Pokémon del tronco siempre... He dicho, ¿por qué un tronco? ¿Por qué un tronco? ¿Qué necesidad hay de un tronco? Vaya. Me está jodiendo, ¿eh? Me está jodiendo. Me ha pasado. ¡Voy a cambiar! Así soy. Alocado y aturdido. Y la otra se ríe. Lo sentimos aún así. Sigue siendo eficaz. No, no, no es eficaz. No es eficaz. Ahora tú... Esto sí que va a ser eficaz. Toma. Toma esa... Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Solo le quedan dos. Solo le quedan dos. Cambio a Timbur. Me la pena. Madre mía. Le quita, ¿eh? Le quita. Patada baja. Vamos, 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 vamos. Patada baja, patada baja, patada baja. Toma, chúpate esa. Ja, ja, ja. No pasa nada. Aquí viene mi arma secreta. No pasa nada. Aquí saco a mi Tauro. Se hacen también un poquito larguito los combates, ¿eh? Toma. Deberían de ser un pelín más ágiles, porque los textos y tantas cosas... El ataque de Taurus ha disminuido severamente. No me jodas. No, no, no. Me critico. No lo mataba así, ¿no? Venga, dale, dale. Estoy bajando lo más rápido que esto, ¿eh? Chill, 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 chill. A picotazo. Picotazo, picotazo, picotazo. Vamos, 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 vamos. Venga, dale ya. Vamos, picotazo. ¿Ves qué cansinos son? Lo has retirado, lo has retirado. Más dinámico en los combates. A Aarón, Aarón, muy efectivo. Tienen que revisar el mod y que sean más dinámicos. Más ágil. Porque este es de metal también, ¿no? El Aarón este. Este es de metal también. Voy a tirarle esto, que creo que lo mato ya. Venga, ya. Ha subido el ataque de Skarmory ahora, ¿eh? Scyther, picotazo. Ahora sí, lo reviento. No puedo tirarle zoom pa'lante, ¿eh, tío? El sigue el más rápido. ¡Toma esa! Que sepas que no iba a helar a un curado. Si no, tenía un ataque súper picaz. Tranquila, aún me quedaban... Me quedaban dos Pokémon todavía. ¿Qué? Claro, me quedaba Skarmory y Absol. Te están tirando algo por detrás. Yo iría a... ¡Ah, ese quiere pelea! Sí, pero me tienes que dar cosas antes de... No te hagas la loca. Vale, pero revancha cuándo. No, no. Me tienes que dar cosas ya. Ya veremos la revancha cuándo. Pero cosas ya. Dame algo. Que me quede contento. ¿Quién te ha invitado a esta casa? Ella me ha invitado. ¿La has invitado tú? Sí, me ha invitado ella. Porque le parezco más interesante que tú. Toma, ¿pa' qué vuelvas? Escúchame, me da igual. Pero es mi casa también. ¿Ah, sí? Sí. Toma, ¿pa' qué vuelvas otra? Me tenéis que dar algo. Ha perdido. Ay, verdad. Toma, toma, toma. No, no, toma no. Me lo llevo yo con el cofre. Sí, la típica morralla que le quería dar el Génesis. O sea, el Génesis, ¿por qué se mete a darle cosas? Que no hay que darle cosas. Tiene que ser el Ure. No, no, no. ¡Eh! ¿Con qué esas tienes al Team Rocket? Menos mal que quitan poquito. O sea, eso está modificado en el server. Y el fuego apenas, ¿veis? No le está quitando vida. ¡Fuera de casa! Yo de ti no jugaría así con el Team Rocket, ¿eh? No, me tenéis que dar algo. Me tenéis que dar algo. ¡Fuera de casa! Esta... No, 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 no. ¡Fuego, bebé! Me tenéis que dar algo. Darme algo o suficientas consecuencias, ¿eh? Aviso. ¿Cuál es el precio por el perdón? No, no, no hay perdón que valga. Has perdido ya. ¿Qué, le tienes que pedir perdón a este? Has perdido. Me tienes que dar algo. He perdido un combate Pokémon. Esto en mi casa no sería tolerable. Dame un Pokémon. Bueno, va. Luego tú y yo hablaremos. Me quedo uno de estos. Me quedo uno de estos. Este me quedo. Este... Este me quedo. El horno, dices, ¿no? No, no, este, el de la derecha. Claro, el horno de la derecha. Se supone que eso es una máquina para hacer Pokéballs, ¿no? O sea, sin que tengan que estar ahí, dale, que te pego con el yunque. ¿Derecha? Claro, ese, sí. No, no, ese no. El de demás a la derecha. No, no, ahí no hay nada. Sí, sí que hay, sí. No te hagas la tonta. Creo que has tomado algún tipo de... No, no, no. Este. Me quedo este bicho. Ahí solo hay un horno. El de la izquierda y el de la derecha. Vale. ¿Esto o slime? ¿Cuál de las dos? Pero estás cediendo. Mucho slime. ¿A la extorsión? Una bella flor. No, no. Slime, slime. Lo siento, pero no me van esas cosas. Tengo que idear trampas para... Me llevo esto, me llevo esto, dámelo. Que no te lo lleves. Sí, esto me lo llevo yo, esto. Dáremelo. Soy de Team Rocket y he ganado. Me lo llevo este. Pero a ver, solo por el Team Rocket eres un capullo en el lore. Porque he ganado, joder. He ganado, me puedo llevar algo. Tienes razón, Génesis ahí. O sea, se está comportando como un capullo, efectivamente. Buen rol. Me puedo llevar un Pokémon si quiero. Me puedo llevar un Pokémon si quiero. ¿Te ha ganado? ¿Te ha ganado? Sí. ¿De testigos? Toma, en tu cara, le he ganado. Pero di que no. ¿Ves? Aprende un poquito de Lure. Aprende un poquito de Lure. Lo menos sincero que hay en este mundo es la gente del Team Rocket solo busca mentir y robarnos. Bueno. Eso es mentira. Seguro que he hecho trampas. También busco Pokémons, también. Pero busca Pokémon a costa de nosotros. Bueno, pero también... Sabes que James... Y encima, fijaros que tiene el inventario re lleno. Esto es una cosa que deberían de mejorar. O sea, con todos los ítems que hay en este servidor, el inventario típico de Minecraft se queda muy pequeño. Es uno de los mejores criadores de Pokémon que hay, ¿no? Pero me da igual, es malo. ¡Fuera y no vuelvas! ¡Fuera! Casi lucho. Y se va volando. Y dice el Genesis, se va volando. O sea, como sorprendido. Y es que, de momento, parece que los únicos que tienen permiso para volar son precisamente el Team Rocket, que están al margen de la ley. Son unos bandidos, unos ilegales. Y claro, un poco el lore de la serie va de eso, ¿no? Ahora mismo. Están los entrenadores informales, que son legales. Como decían, ser legales. No sé qué ha pasado, pero... He intentado robar un horno de esos y no he podido. Un horno de los grandes. ¿Y qué ha pasado? He ganado un combate. Pokémon. Me han invitado a casa a que recupere mis Pokémon. Y le he robado el horno, pero se ha roto, tío. En mi cara se ha roto. No se podía coger. Le rompiste el horno por la cara, vamos. Le rompí el horno, tío, y no se podía coger, tío. Yo pensaba que me lo iba a llevar como un bobo, ¿sabes? Y se ha partido en mil trozos, tío. Literal, ¿sabes? Se ha partido en mil trozos el horno, tío. Ahora aclararán qué ha pasado con el horno. Aparte, es que no he podido ni agarrar todas. No convulsionéis. No he podido ni agarrar todas, tío. Ni agarrar todas he podido, tío. Lamentable. Lamentable. Maldito Nexus. Lamentable. No he podido ni agarrar todas las partes, tío. Voy para casa. Tenemos que hacer un horno de estos. Ya tengo varias partes ya. Ojo, aquí hay alguien, ¿eh? Yo estoy buscando Pokémon como loco, bro. Yo estoy… Yo voy a preguntarle… ¡Un Banerby aquí! Mira qué chulo. Yo voy a preguntarle a alguien a ver si tiene slime aquí. Y le he roto un poco un bate Pokémon por el slime. ¿Y el slime para qué nos hace falta? Para el yunque automático al metido. Ah, para el yunque automático. Para el yunque automático, claro. Necesitamos el yunque automático como sea. Necesitamos slime. Hostia, pero de mierda de casa es esto, tú. Madre mía. ¿Este que es azteca o qué? Madre mía. Disel es un loco después de verte durante seis años. Ahora me he hecho miembro VIP. ¡Salito, lifao! ¡Este lifao! Mi panita, un besazo enorme, tú sabes, chaval. El último día pasé cerca de tu restaurante, tío. Dije… Bueno, no voy a venir, que vengo sin avisar. Vengo sin avisar. Mejor… Casi lo… Casi roba si lo fuese a… Sí, pero el tema… ¿Me ha soltado el slime? Yo no sé si te ha soltado el slime en el suelo. No sé si ha soltado el slime en el suelo, ¿eh? Pero me he llevado 40 bases de hierro, ¿eh? Me he llevado, chicos. Que es poco, en verdad. Tampoco es mucho. No me voy a mentir. ¿Cómo 40 bases de hierro? De esas de Pokéball. Ah, pues está bien. Bueno. Más o menos, más o menos. Ya, ya. Más o menos, sí. Menos que más, en realidad, ¿eh? Pero… Quería sentirme… Mira, tengo un… Hay un Miltan aquí, ¿eh? Pues ya sabes, chuparte la tetilla. Necesitamos… Necesitamos el… El… El slime, tío. Y eso da las mariquitas. ¿Qué es eso, no? Mira, hay un… Hay un… Voy a guardar aquí esto y voy a por un bicho de esos. Una mariquita de esas, ¿eh? El Team Rocket acecha de nuevo el Team Rocket. Chavales, una pregunta. ¿Cuándo será todo el servidor contra nosotros? O sea, ¿cuánto será todo el servidor contra Nexus? Que tengo una Master Ball, chaval. Tengo una Master Ball. ¡Chaaa! Es que no sé cómo lo hacen, pero en todas las series hay un todos contra ellos. Loco. Tú, los Jigglypods… Los Jigglypods, ¿tira un palo? Sí, para dormir. Y para atacar a la gente. A ver. Vamos a guardar esto aquí. Mira, un bolto. ¿El Silver Coin para qué era al final el Silver Coin? No lo sabemos, ¿no? Yo tengo uno, pero no sé para qué sirve. Pero que no me querían dar nada esta gente, tío. Los desgraciados no me querían dar nada, tío. ¿Qué les pasa? Son unos desgraciados, ¿eh? Se los tiene que robar al final. Es mejor darles algo que no que, pues, como ha pasado, tengan que robarlo ellos. Porque no me querían dar nada, los cabrones. Mira, esto se lo voy a poner al Tauros, tío. Vale, ¿eh? Voy a poner un bicho de esos, ¿eh? Lo rompiste, pero lo agarró él. ¿Ah, sí? ¿Lo agarró él? Los admin les devuelve las cosas, chicos, tranquilos. Sí, los chicos. Claro, a ver, por partes. Como Nexus tenía el inventario lleno, pues, no pudo coger todo. Y Genesis pilló el horno ese, bueno, la máquina. Este rol, para la gente que no esté llorando ahí, como si tuviesen dos años y medio, de verdad. Es que hay gente que también hay que pillarlas por otro lado, ¿eh? Pero este rol, todo lo que ellos rompan, se lo van a devolver los admins. Así que tranquilos, chicos, tranquilos. No es que esté robando algo real. Los admins, ellos lo reportan y los admins se lo devuelven. Pero es en plan un rol de hacer el bobo. O sea, tranquilos. La gente que esté ahí tilteada porque les he robado lo que sea, tranquilos, chicos, tranquilos. No pasa nada. Pues eso es lo importante, que no pasa nada, que está permitido, que el Team Rocket hace del Team Rocket y lo está haciendo genial. Y se están dando momentos, pues, bastante divertidos. Además, que Genesis se quedó también contento porque decía, ah, qué tonto, que el Team Rocket nos ha llevado finalmente el horno. Pues bueno, pues, risas, jaja, el URE, buena onda, buen reencuentro también con los arqueanos. Y seguiremos viendo las aventuras de Nexus y los arqueanos de este Team Rocket tan loco en crafte con todos. Nada más, lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado, un buen like, suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.